Y venimos a tocar unas versiones aquí para ir abriendo boca en este plazo festival. Y pues para que os paséis bien, seguro que os sabéis la mitad, nos ayudáis a cantarla y nos hacemos todo muy bien. ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Y el siguiente tema! ¡Exacto ha de mujeres! Que... ¡Está incluido en la maqueta, así que seguro que muchos de vosotros lo conocéis! ¡Pero esta noche, queríamos dedicáselo a unos chicos que nos están apoyando mucho! A esos chicos de VirsoFamir Por esa cancha de paz que me tienen Y esta noche por ellos Por esa cancha de paz que me tienen 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 Sí Por esa cancha de paz que me tienen 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 Gracias por ver el video.